A partir de ahora, toma el mando de lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones. Esto es Código Abierto. Bienvenidos a esta versión express de Código Abierto. Hoy estamos grabando justo el 30 de septiembre, el día que empieza la reconversión monetaria, la tercera reconversión monetaria en 12 años. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, simplemente al bolívar actual, al bolívar soberano, se le van a quitar seis ceros y se va a convertir en el bolívar digital. Es decir, si hoy tenemos un millón de bolívares en la cuenta, mañana vamos a amanecer con un bolívar digital. ¿Por qué se hace la reconversión? Básicamente es una cuestión tecnológica, es una cuestión necesaria para básicamente poder hacer más operaciones con menos ceros. Últimamente ya el número de ceros para hacer operaciones, incluso operaciones comunes, era inmenso. Es decir, comprar cualquier cosa en un kiosco era más de un millón de bolívares o más de cuatro, cinco, ocho, diez, doce millones de bolívares. Doce millones de bolívares, o sea, diez millones de bolívares o diez millones en general ya son ocho cifras. A la hora de cerrar una caja de un supermercado tenía cifras astronómicas o a la hora de hacer un presupuesto o a la hora de miles de cosas. Entonces, evidentemente en Venezuela hay un proceso hiperinflacionario y esta reconversión ayuda en cuanto a resolver las cifras. No ayuda al problema de base de la economía. ¿Cómo se va a llamar la moneda? Bueno, la moneda va a seguir llamándose bolívar ahora con el apellido digital. Pero hay algo que decir. Esta vez no hay que ponerle, por ejemplo, bolívares D o en una época se usó bolívares F o bolívares S para hablar de los fuertes y los soberanos. No. Ahora el código va a seguir siendo BS y usted lo va a llamar bolívares digitales, pero a la larga se va a llamar bolívares. Ya está. Ahora, ¿tendremos menos dinero? No. Ni más ni menos. Tendremos lo que se llama el proceso de la, o mejor dicho, el principio de la concordancia. Vamos a tener el mismo poder adquisitivo, pero con menos cero. Es decir, lo que se compraba el 30 de septiembre con 10 millones de bolívares, se comprará el 1 de octubre con 10 bolívares. No se pierde dinero, no se gana dinero, no hay, uno no es más pobre. Quizás psicológicamente uno puede pensar que ahora tiene menos dinero, pero en cuanto al valor del dinero, no cambia. De alguna manera es como decir, el ejemplo más corto es decir, que es como, es la misma mujer con distinto vestido. Es como que una mujer vaya a la peluquería y llegue rubia y salga pelirroja. O que yo me pusiera ahorita unos bigotes al estilo Pancho Villa. Puede ser yo con unos bigotes. Poco probable porque a mí no me sale casi barba. Ahora, ¿cuándo va a pasar importante esto? La reconversión arrancó ya en este momento, el 30 de septiembre. Y en la adecuación tecnológica, cada empresa va a tener ventanas de adecuación distintas. Eso es lo importante. La banca, y es algo que hay que tener tranquilidad. La banca electrónica, la banca y los puntos de venta y el sistema de pago peer-to-peer llamado también el pago móvil va a estar funcionando todo el día durante el 30 de septiembre hasta las 8 de la noche. Y se reanudará el día primero de octubre a las 6 de la mañana. Pero va a haber solo una ventana de estas 10 horas donde no va a haber ningún tipo de transacción bancaria. Pero no todas las empresas de servicios van a estar disponibles al mismo tiempo. Y entonces esto lo vamos a ver punto a punto en un momento. ¿Qué esperar que pase? Bueno, técnicamente no va a pasar nada más allá que una reconversión del dinero que teníamos. El banco tiene una nueva familia de billetes, la familia de billetes anteriores va a seguir coexistiendo. Lo que pasa es que los billetes de 200.000 bolívares del cono monetario hasta hoy, hasta hoy 30 de septiembre, ya no serán un billete de 200.000 sino de 0,20 bolívares. Y el billete de un millón de bolívares se convierte otra vez en un billete de un bolívar, como los famosos tinoquitos de 1989-1990, del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez Rodríguez. Los bancos pequeños podemos decir que van a estar listos más rápido. Los bancos grandes se van a tardar un tanto, pero podemos decir que todos van a estar listos para las 6 de la mañana del 1 de octubre. Cuando hablamos de entidades bancarias, repetimos, durante el 30, no hay razón para no recibir pagomóviles, no hay razón para no recibir puntos de venta. Esto va a estar funcionando perfecto hasta las 8 de la noche. Repito, hasta las 8 de la noche, la ventana de adecuación tecnológica donde no va a haber ningún tipo de transacciones bancarias será entre el 30 de septiembre a las 8 de la noche y el 1 de octubre a las 6 de la mañana. El 90% de los bancos que hemos consultado al día de hoy están listos para la adecuación y pudieran prácticamente empezarla en este instante. No se puede porque todos los bancos tomaron la decisión de empezarla en bloque y terminarla en bloque. Incluso bancos estarán listos a las 2, 3 de la mañana, pero no lo van a hacer público porque la idea es salir todos en bloque a las 6 de la mañana y dejar un colchón por si algo falla. Hemos detectado solamente, entre los bancos que hemos conversado, dos bancos del Estado que están un poco más retrasados y un banco privado que tiene un problema con transacciones, específicamente con transferencias. Pero el resto de la banca, tanto privada como pública, está bien, está funcionando perfecto. Alguien pregunta, ¿qué pasa si se va la luz? Bueno, en este momento la asociación bancaria garantiza que durante esas 8 horas de reconversión va a haber absoluta disponibilidad de generación alterna de energía para que no afecte esto, una posibilidad de un apagón no afecte el proceso. También el backup o los sistemas de backup están bastante bien listos para estas horas que vamos a estar sin banca. Hay que destacar y hay que ponerlo también muy en serio que no va a haber un cambio significativo más allá que esta es la tercera reconversión y ya muchos de los softwares, tanto de la banca como de software administrativos, estaban listos desde hacía tiempo. Esta fue menos traumática que la 2018, entre otras cosas porque fue división entre 6 ceros y no entre 5 ceros como fue en 2018. Sin embargo, algunos consejos que quisiéramos dejarles para el uso de sus cuentas bancarias. En principio, dejar al menos un millón de bolívares en cada una de las cuentas bancarias para que mañana las cuentas bancarias tengan al menos un bolívar. Esto no lo van a tomar todos los bancos igual, pero es importante decirlo. Por ejemplo, el Banco Venezolano de Crédito mandó un mensaje de texto el día 28 a sus cuentavientes diciendo que si quieren conservar la cuenta, pues le depositen algo y que estaban a tiempo todavía de hacerlo. Esa advertencia, creo que habla claro que el Banco Venezolano de Crédito, muchas cuentas que estén por debajo de un bolívar las va a eliminar. Así que cuidado con eso. Es bueno también imprimir o tener capturas de los saldos de los bancos en este momento, en el día 30, antes de que empiece la ventana de las 8 de la noche, la ventana de adecuación de las 8 de la noche. Poner las tarjetas de crédito en cero bolívares, es decir, en cero deudas, es positivo también. Hay algo importante con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito van a estar, bueno, muchas por debajo de un bolívar. Yo temo que esas tarjetas por menos de un bolívar las van a eliminar. Era cuestión de conversar con su banco antes de la reconversión para pedir un aumento del límite de crédito. Muchas cuentas también por debajo de un bolívar es probable que mueran, dependiendo de la política del banco. Todo esto va a ser dependiendo de cada caso de cada banco. ¿Qué va a pasar con el redondeo? ¿Ganas o pierdes con el redondeo? El redondeo se va a hacer una sola vez y es esta noche entre las 8 de la noche y mañana a las 6 de la mañana. Es decir, no va a haber un redondeo a partir de mañana, por ejemplo. No tendría sentido que mañana si algo cuesta un bolívar con 35 céntimos de bolívar digital, te vayan a cobrar 1.50 para redondear. No, eso no tiene sentido. Ya el redondeo es solo para efectos contables a partir de hoy entre las 8 de la noche y mañana a las 6 de la mañana. En todos casos, es bueno que hubieran conversado con su banco y que yo creo que el lunes, si hay alguna discrepancia, llegar a cada uno de los bancos. Recuerden que los bancos estarán cerrados entre ya hoy 30 de septiembre y el lunes 4 de octubre, día del cordonazo de San Francisco, por cierto. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a analizar qué va a pasar tanto en la banca en general como en cada una de las operadoras más grandes de telecomunicaciones para que tomen sus previsiones hoy 30 de septiembre. En principio, en la banca en general no van a abrir las agencias ni el 30 de septiembre, día jueves, ni el viernes 1 de octubre, por supuesto sábado y domingo tampoco. Es decir, las agencias cerraron ayer miércoles y abren el día lunes a las 9 de la mañana. Va a haber una ventana de adecuación entre el 30 de septiembre a las 8 de la noche y el viernes 1 de octubre a las 6 de la mañana donde no va a haber ningún tipo de transacciones. Entonces, lo lógico, tener un poco de efectivo en la casa. Lo lógico, tener algún respaldo si se puede, por supuesto en moneda extranjera, que esto va a, de alguna manera, hacer un sustituto del Bolívar durante estas horas. Entiendo que algunas farmacias van a estar durante esta ventana de adecuación vendiendo, pero solo productos de primera necesidad con una especie de nota de crédito. Es decir, te llevas el medicamento de emergencia y te comprometes a pagarlo después. Ya eso se hizo en la reconversión de 2018. Dos grandes cadenas de farmacias lo hicieron. Entiendo que esta vez también lo van a hacer. Por otro lado, recuerden que entre las 8, repito, 8 de la noche, el 30 de septiembre y las 6 de la mañana del 1 de octubre, no va a haber ningún tipo de puntos de ventas ni de pago móvil. Ojo con eso. Tomar precaución. Los servicios, por ejemplo, como los restaurantes, yo me imagino que tendrán que cerrar o aceptar solo efectivo después de las 8 de la noche. Restaurantes, bares. Claro que un bar puede abrir mañana viernes, pero el jueves como que lo perdió. Vamos entonces con cada una de las empresas de telecomunicaciones. Vamos primero con Inter. Su ventana de adecuación comienza el jueves en la tarde. Es decir, Inter no va a emitir factura hoy, 30 de septiembre, como normalmente hace, sino que va a esperar hasta el lunes 4. No va a haber cortes ni el día 30 ni el primero de octubre. Sobre todo porque el buen porcentaje de los usuarios de Inter son clientes pospago. Es decir, pagan la factura que sale, que se emite el 30, y la deben pagar entre el primero y el 5 del mes siguiente. Ellos van a emitir y van a poder pagar tu factura a partir del 4. De todos modos, el servicio de televisión por suscripción, tanto por cable como por satélite, como el servicio de telefonía, como el servicio de Internet, está plenamente garantizado. No va a fallar, no va a haber ningún tipo de interrupción. Vaya, salvo las fallas técnicas que pueden pasar en cualquier momento. Pero no va a haber una falla adicional por la reconversión. Y ellos empiezan, o sea, van a aceptar pagos hasta el día jueves a las 4 de la tarde. Simple TV, vamos con Simple TV. Su ventana de adecuación también empieza a las 4 de la tarde. Uno va a poder recargar, aquí es distinto a Intel, porque simplemente todos son usuarios prepago. Entonces, es bueno recargar antes de las 4 de la tarde. Muchos bancos, y aquí va a depender los bancos, no están ofreciendo servicio de pagos de terceros ya, al momento de grabar esto el día 30 en la mañana. Entonces, si necesitan hacer una recarga, se puede hacer presencial en Farmatodo. Con los bancos varía la disponibilidad y los tiempos de recarga. Yo no recomendaría recargar con bancos venezolanos hoy. Y es de inmediato si recargas con Paypal, con Cell y con tarjeta de crédito internacional. Obvio, la coletilla. El servicio va a estar disponible a menos que no tenga saldo. Pero, si se paga antes de las 4 de la tarde, bien sea presencial en Farmatodo, bien sea con tarjeta internacional como Paypal o con Cell, es inmediato la acreditación de ese pago. Con bancos venezolanos va a depender de la disponibilidad del banco y de la hora del banco. Por ejemplo, ya Vanezco no puedes pagar Simple TV porque desde el 27 restringieron ellos este tipo de pagos. Lo cual luce lógico para el esquema de la ecuación de cada banco. Pero el servicio ni de Inter en ninguna de sus modalidades, es decir, HFC y televisión por satelital, ni internet ni telefonía, va a estar comprometido como tal. El servicio va a estar al aire, igual Simple TV. Vamos con las operadoras de telefonía celular. Movistar Venezuela. Los centros de servicio de Movistar Venezuela van a estar abiertos el día de hoy. No todos, pero los más grandes. Por ejemplo, en Caracas va a estar abierto el de Parque Canaima, los palos grandes, y el del CCCT, evidentemente en el CCCT, el único que queda hoy en día en Valencia, el único que queda en Maracaibo, van a estar abiertos. Y van a estar abiertos hasta las 12 del mediodía. Porque la ventana de adecuación de Movistar arranca a las 12 del mediodía del día jueves. Es decir, Movistar no va a admitir recargas después de las 12 del mediodía. Esas recargas se van a ver, si se hacen dependiendo del banco, se van a ver reflejadas el día primero después de las 12 del mediodía. Y, en el caso de pospago, no va a haber cortes, ni el 30 ni el primero, porque, entre otras cosas, gracias a Dios, son muy pocos los usuarios que cortan, que tienen como fecha de corte el día 30. Entonces, en prepago, se pueden hacer recargas hasta hoy, día 30 de septiembre, a las 12 del mediodía. Y se pueden recuperar líneas, se pueden comprar líneas nuevas, y se pueden hacer todo tipo de trámites con Movistar, hasta las 12 del mediodía. Evidentemente, aquí volvemos al mismo ritornelo. El servicio telefónico de Movistar, con actividad de Internet de Movistar, está plenamente garantizado. Digitel. Los centros de atención personalizada de Digitel van a estar abiertos el día de hoy, en su horario normal, hasta las 1 y media de la tarde, o hasta las 2 de la tarde, sin ningún problema. Digitel tiene una cosa buena. La ventana de adecuación de Digitel es la que arranca más tarde. Es decir, ellos van a admitir recargas hasta cerca de las 6 de la tarde. Sin embargo, yo no tentaría al diablo, sino que haría las recargas, en el caso de prepago, lo más rápido y más temprano posible. Si no, mañana se podrán hacer recargas después del mediodía. Hay importante esto. Entiendo que los centros de atención personalizada van a estar abiertos hoy, pero no mañana. Así que hay que tomen sus previsiones para los que necesiten cambiar un sincar, comprar una línea y todas estas cosas. En pospago no se va a cortar, porque no hay cortes los días 30 ni primero de cada mes. Así que no hay problema. Y en el caso de prepago, estaba dando errores la plataforma. Cuando uno recargaba, el mensaje decía una cifra errada, pero sí acreditaba el dinero de manera exacta. No hay que preocuparse por eso, porque entiendo que lo van a resolver durante su ventana de adecuación. En líneas generales, estamos muy bien preparados para esta reconversión. En líneas generales, no hay que tener temor ni de los bancos, ni de las operadoras de servicios de telecomunicaciones, porque el proceso está muy adelantado. En todo caso, tomar previsiones, con los consejos que dimos acá al principio de este video, tomar previsiones antes del mediodía de este 30 de septiembre, que es, digamos, el momento en que va a empezar en sí el fenómeno de la reconversión. Mañana amanecemos con un bolívar digital, un bolívar que no va a perder su valor de compra en teoría, sin embargo, se prevé que haya una subida de la cotización del dólar en el mercado paralelo, porque evidentemente se van a necesitar, por esta cuestión de oferta y demanda, sin embargo, no significa tampoco que la reconversión sea una devaluación disfrazada, ni mucho menos. Así que, de alguna manera, pues si tienen alguna duda, arroba fmonroy, arroba código abierto, sus preguntas, allí las responderemos, estaremos de guardia esta noche, 30 de septiembre, hasta mañana a las 6 de la mañana, y vamos a estar pendientes por nuestro Twitter, en arroba fmonroy, arroba código abierto, para sus inquietudes de tecnología, telecomunicaciones y de la reconversión. Por favor también, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita, para que cuando subamos otro video, pues estén plenamente informados y de primeritos. Hasta la próxima.